Busca el silencio Ten atento el corazón Calla y contempla Busca el silencio Ten atento el corazón Calla y contempla Busca el silencio Ten atento el corazón Calla y contempla Busca el silencio Ten atento el corazón Calla y contempla Busca el silencio Ten atento el corazón Ten atento el corazón Busca el silencio Ten atento el corazón